Conduciendo, trabajando y explorando La noche me ha atrapado De pronto me veo envuelto por la oscuridad Apenas sin pestañear Se levanta la noche donde quiera que esté A estas horas todos los gatos son pardos Al otro lado de los cristales Todo esplendario parece frío y extraño La oscuridad me pilla conduciendo Y de paso en noches como estas Todo es posible Desde dulces fantasías A lo más espeluznante y amargo ¿Quién sabe si se fundirán Todos los semáforos de golpe En un terrible colapso No aparezca de la nada una niebla extraña Que nos deje a todos ciegos hasta la mañana? Puede que se activen los gremlins Que esconden los comunistas en todo Y me muerda algo por ahí Debajo La oscuridad me pilla conduciendo Y de paso en noches como estas Todo es posible Desde dulces fantasías A lo más espeluznante y amargo Vigila las lunetas y líneas blancas Puede que se presenten manifestaciones Y apariciones adquiriendo Y apariciones adquiriendo Clamando venganza Tal vez luces extrañas Hagan aparición por delante Por detrás, por los lados O el retrovisor Quizás una aparentemente amable Dama solitaria Haciendo autoestop Que finalmente termine Revelando una loca del coño Histérica y sin solución La oscuridad me pilla conduciendo Y de paso en noches como estas Todo es posible Desde dulces fantasías A lo más espeluznante y amargo Quizás que haga presente La leyenda del camión abrazado Que sin piedad a los conductores Va acosando a espacerlos Explorar y arder Como hicieron con él Con él Puede que me cruce Con alguna especie Criptozoológica Espeluznante Y amenazante O aún peor Y pillarla con hambre La oscuridad me pilla Conduciendo Y de paso en noches como estas Todo es posible Deces de dulces fantasías A lo más espeluznante y amargo Ya siento la tentación De apagar las luces Y echar el seguro Mi becoña Mi becoña me bajo Hasta que despunten Los primeros rayos de sol Tengo una punta Están descargas Están descargas Y de paso en noches como esta Y brillantes palas de plata Incluso testoso Ajo y cravos Como algo extraño Asome esta noche No tendré compasión Para reunirlo con Dios La oscuridad me pilla Conduciendo Y de paso en noches como estas Todo es posible Desde dulces Y de paso en noches como estas Y de paso en noches como estas